hola familia como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis y si chicos hoy hace un re frío vamos a estar reaccionando el tema nuevo que sacó Dante viene y va así que si sos nuevo te invito a que te suscribas que actives la campanita y que le des like si te gustó el vídeo si no también darle muchos likes compartirlo y seguirme en mi red social de instagram ahora sí comencemos con el vídeo pareciera que fuese a ser un tema tranquilo me gusta eso bien Dante un día te pedí que te quedases a mi lado y tú respondiste que juntos hasta el final tú sabías de sobra que sería complicado pero fue mucho más duro porque no supiste estar sabes lo que duele no sentirte cuando quiero sabes que no hay nadie más que ocupe tu lugar sabes que no hay nadie más quien ocupe tu lugar wow triste pero real porque a veces no hay nadie quien ocupe el lugar de esa persona sabes la de noches en las que te eché de menos porque no entendí tu juego de vernos para no hablar y que más da si casi siempre es así si ya se volvió rutina lo de no saber de ti aparece si te marchas a tu antojo y yo te miro de reojos sin saber ni qué decir intento hacer como que ya me da igual como que no he superado como que no voy a estar mal pero en verdad no sé a quien quiero engañar si necesito tu apoyo siempre para no fallar quiero ser quien te acompañe cada instante para ver cómo te vas haciendo grande pero yo sé que de pronto querrás echarme y prometo cuidarte como nunca lo hice antes y volveré a hacer lo que no nos dijimos no te haré apartarte de mi camino sabes que me recuerda a un tema este así el ritmo en esta parte pero no no me puedo acordar cuál ya me quedo claro que sin ti sería distinto sé que si te marchas me quedo solo y extinto tú me dabas fuerza si me hablabas al oído fue por tus consejos por lo que ahora sigo y aunque no vas a entender en la vida lo que te digo yo no puedo ser si tú no quieres ser conmigo yo yo no puedo ser si tú no conmigo wow Dante Dante y en una parte dijo quiero estar ahí cuando te vayas haciendo grande wow que lindo que lindo otra vez vuelves a irte y otra vez otra noche más me miras a los ojos justo antes de despedirte me dices fríamente que ya si eso volverás ¿dónde estás? porque sin ti me siento solo ¿dónde estás? porque siento que pierdo todo ¿dónde estás? porque prometo ir a buscar de dónde vayas aunque no sepa ni cómo juro que me rompo cuando siento que me faltas pero duele el doble saber que a ti te da igual y aquí sigo solo y escribiendo hasta las tantas recordando tantas veces que me volviste a fallar chabón no alta no chico le está hablando a la inspiración yo creyendo otra cosa creyendo que le estaba hablando a una persona ay no Nati ahora ya entendí lo que va el video o sea por eso estás en un estudio es como que le habla a la inspiración a la inspiración y obviamente el título también hacía referencia viene y va la inspiración viene y va y wow es que me sorprendió nunca esperar un video así sobre la inspiración hoy me siento esclavo de tu verso y tu poesía de tu melodía y tu forma de caminar yo que siempre dije que solito me valía y si no eres tú quien me inspiras dependencia emocional no te va de todo mi arrepentimiento quieres más por eso es tan real yo ya sé de sobra que eres solo un sentimiento pero miento si aseguro que no eres fundamental llevo media hora acostumbrándome a tu ausencia y dándote las gracias por ser quien no me falló no hay nada más bipolar que sentir tu presencia porque gracias a tu esencia no he dejado de ser yo y no me arrepiento de las veces que estuve en mi habitación acojonado y desgastándome sobre algún texto y no no existe Javi si no es Dante quien le da fuerza no existe Javi si no es Dante y es tal cual porque Javi escribe las detrás pero Dante es quien las transmite son dos personas en uno wow Dante wow literal increíble que nunca nos falte la inspiración wow wow Dante que puedo decir chicos literalmente me sorprendió pensé que le estaba hablando a una persona jamás pensé que le estaba hablando a la inspiración es que hay Dante siempre nos sorprende la inspiración siempre es fundamental para uno poder escribir literalmente hicieron muy buenas tomas en el videoclip me encantó muchísimo sé que he tardado para darme cuenta de que estaba hablándole a la inspiración pero Dante hiciste un video totalmente increíble sos un grosso te juro la música las tomas que había en el video en un lugar tan pequeño como es un estudio y pudieron hacer algo totalmente increíble realmente no me lo esperaba la rompió y en la parte principal fue increíble y obviamente en la parte del coro estribillo como quieran llamarle fue ahí donde más brutalmente lo reventó y nada familia hasta acá este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like compártanlo y nosotros nos volveremos a ver en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye